¡Hola amigos! Yo soy Denny y esto es El Mundo de Denys y Paola. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer hoy? Pues como todos los meses, ¿sabéis que os enseño? La revista Clash nos había acertado muy bien. Pues este año, en el mes de diciembre, han sacado la nueva revista Clash, que es la número 144. ¡Mirad qué chula! Y te viene un regalo de sorpresa, como siempre. Las dos revistas que una está, esta es la oficial 144, más la de atrás que está por aquí. Y este es un súper regalazo. ¡Mirad qué chula! Es una lámpara de muñeco de nieve que hace luces. ¡Wow! Después la probaremos. A ver, a ver. A ver, mirad. Esto está en la revista. Y mirad, en el mes de diciembre incluye pegatinas. Mirad, aquí incluyen las pegatinas. Mirad qué chulo. ¡Vamos a verla a abrirla! ¡Sí! ¡Pero un momento, un momento, un momento! Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, os invitamos a que deis un pedazo de like, pum, 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 pum. Y sobre todo, suscribirse y activar la campanita. Pero, ¿habéis suscrito? Para comenzar el vídeo, suscribiros. Apenas clic que ha aparecido ya el botón. ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Ya se ha suscrito! Bueno, vamos a empezar a abrirla. A ver... Mirad, aquí está el regalazo. Mirad. Es la lámpara de muñeco en nieve con luces súper chulas y bolitas de nieve. La vamos a dejar por aquí. Aquí tenemos... La revista oficial, 144 con las pegatinas. ¡Mirad qué chula! Está súper chula. Con Bob Esponja y muchas más cosas y todos los personajes del clan. Y mirad, vieron otras revistas de los pitufos. Los pitufos, mirad. Incluye una revista mini. Que los nuevos juegos de los pitufos. También, aquí viene la otra revista que os he dicho, de los lunáticos. Con las nuevas películas que han salido este mes de diciembre en cine. Que sale el 14 de enero en cine. Así que, por si la queréis ver, pues reservad y ya está. Mirad. Mirad qué chula. La lunáticos. ¡Guau! Bueno, amigos. Aquí tenemos la nueva revista clan oficial número 144. Mirad, la portada es súper chula. Con muchos regalos del sorteo, Bob Esponja, Henry Danger y la patrulla canina. Vamos a ver qué sorpresa nos espera. A ver. ¡Guau! ¡Guau! Aquí... ¡Ay que no hemos saltado! Mirad, aquí tenemos a los libros de todos los youtubers. Y también aquí tenemos... Mirad qué chula el regalazo que tenemos aquí. Mirad qué chulo cómo se pone. ¡Guau! Después lo probaremos. Aquí tenemos un experimento de Bob Esponja que se llama Viva la Nieve. ¡Guau! Aquí tenemos la nueva serie que han salido de Henry Danger pero que se llama Danger Force. Que es para hacer una manualidad. Mirad qué chulo. Aquí tenemos qué es la nieve. Y aquí te explica todos los pasos qué es la nieve. Es cuando algo está de menos uno para abajo y así. A vosotros os gustaría que nieva porque a mí nos encantaría a nosotros. Y sobre todo disfrutaríamos un montón. Aquí la supervisión. Y tenemos que hacer ejercicios y actividades. Esto es la nueva serie que ha salido de Hobby Kids. Aquí un cantante y aquí de fútbol. Aquí una parte del póster. Y aquí de patrulla canina, Peppa Pig y muchas cosas más. Aquí carreras en la nieve y otra actividad súper chula de la patrulla canina. Aquí de Peppa Pig aventuras en la pista. ¡Guau! Están tirando en el trineo. ¡Qué chulada! Aquí el plan helado. ¡Guau! De los pijamas, de los súper pijamas que están intentando salvar. A ver qué más nos espera. ¡Oh, mirad! Aquí tenemos juego con la nieve con Simón. ¡Mirad! Qué chulo. Otra actividad, ¿eh? ¿Veis? Y aquí estos son de... ¡Se abriga! ¡A ver! Y tenemos que abrigarlo y recortarlo. ¡Es súper chulo! ¡A ver! Aquí tenemos una cadena de deseos. ¡Guau! Y aquí tenemos los materiales. ¡Guau! ¡Qué chulo! Con rollos de papel. ¡Qué gracioso! Aquí tenemos de los 44 gatos. ¡Uy! ¡Qué mono! ¡Mirad! Recuerda, en enero, bufanda, abrigo y sombrero. ¡Bien! Aquí, el castillo del hielo gigante. Otra actividad que podéis hacer de Ricky Zoom. Aquí tenemos todos estos premios que podéis hacer para ganar en los sorteos. Que este sorteo se llama Bazar de Reyes, como estamos en el mes de enero. Y, pues, ya se acercan los reyes. Aquí, esto es el concurso. Después de ganar también muchos, muchos premios, por si queréis apuntaros. Aquí, para hacer a esquiar. ¡Guau! Los pasos y todo eso. Aquí tenemos eventos que se van realizando en clan. Y aquí, los horarios de cada dibujo animado que sale. Aquí, la otra parte de poste. Y aquí, una actividad de colorear. ¡Guau! Aquí tenemos de fútbol. Aquí, otra nueva película que ha salido que se llama Valentina. En RTV. Aquí, los nuevos que han salido este 14 de enero. Que va a salir Lunatico. Que antes ha visto la revista. Y esto es el nuevo Masterchef Junior 9. ¿A vosotros os gusta tanto como a mi Masterchef? Porque a mí me encanta verlos. Y son muy graciosos. Aquí, aquí el de fútbol. Aquí, de Ryan. Y aquí, otros más juegos de la Nintendo Switch. Como Animal Crossing. Y aquí hacemos una actividad de recortes. Y aquí hacemos la cajita de Pikachu. ¡Guau! Y aquí, todos los juegos de la Nintendo Switch. Más las pegatinas que también hay por atrás. Y está súper chula. Y bueno, ahora vamos por la de Lunatico. Vamos a ver por la de Lunatico. Mirad. Estos son todos los personajes. Como Peter, el Arenero, Zumzeman, Annie. Y ya veremos. Mirad, la reina y todo. Se explica su historia, cómo son su carácter y todo. Mirad, aquí pone. Escuela de Estrellas Fugaces. ¡Guau! De Estrellas Fugaces. Mirad, qué chulo. Mirad, qué chulo. Aquí tenemos Destino Salida a la Luna. ¿Veis? La osa mayor de las estrellas. ¿Veis? Está súper chulo. ¡Guau! Si fuera viajando al espacio... ¡Guau! En el Palacio de Hada Nocturna. ¿Veis? Aquí está la Hada Nocturna. Mirad. Están súper chulas. Y también podéis hacer muchas actividades para divertiros y entreteneros. Aquí otro juego. Y aquí otro juego para entreteneros. Y aquí está la de Lunáticos. Y bueno, ahora vamos con la de Los Pitufos. Mirad, que esta es. Solo estos son de los juegos que te vienen. ¿Veis? Es un calendario del viento. Mirad. ¿Veis? Enero. Febrero. Marzo. Y todo esto hasta llegar al mes de Diciembre. Y ya tenemos aquí. ¿Veis? Bueno, amigos. Pero antes de nada, como ya estamos a principios de Enero, el 1 de Enero, quería deciros que paséis un feliz año nuevo. Que ya estamos en 2022. ¡Guau! Y espero que os lo paséis muy bien con vuestra familia y que tengáis un año súper feliz. Y bueno, ahora, ¿qué es lo último que tenemos que hacer? ¡Abrir el regalazo! ¡Mirad qué chulo! Del muñeco de nieve. La verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención. Así que voy a empezar a abrirlo. Así. Y ya os lo enseñaré. Mirad. ¡Uh! Mirad, aquí se ha abierto. A ver. ¡Guau! Mirad las lamparitas. A ver. Vamos a encender a ver cómo se ve. Aquí hay que quitarlo esto. A ver. ¿Cómo será? ¡Oh! ¡Hola, qué chulo! Con las bolitas de nieve. Mirad, se para. ¿Veis? ¡Hola, qué chulo! Esto es rota y al hacer rota las bolitas de nieve. ¿Veis? Se gira. ¿Veis? ¡Guau! 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 Si os ha gustado este video, dale a like, compartir, suscribirse y dale a la campanita. ¡Adiós!